Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de los voy a enseñar cómo es que planeé para el mes de marzo. Para esta ocasión les pedí en Instagram que me ayudaran a decidir entre dos paletas de colores. También les puse otras cuantas encuestas que era de saber si quería que fuera minimalista o si estuviera más cargado y si que estuviera lettering o no. Y pues al final eligieron esta paleta de colores que estuviera cargado y que sí tuviera lettering. Entonces eso fue exactamente lo que hice. Para este mes quise cambiar pues el diseño del calendario. Normalmente el que utilizo es uno más pequeño, pero desde hace yo creo que los últimos dos meses o tres he querido regresar a este. Que por cierto, limpien sus reglas porque la mía estaba sucia y terminó manchando mi hoja. Así que antes de usarla, limpien sus reglas. Como sea, el punto es que ahora quería cambiar un poquito este diseño para cambiar las cosas. Y además porque siento que ahora ya que entré a la escuela, este tipo de calendario me va a servir más que el anterior diseño que utilizaba. Entonces pues eso fue lo que hice y la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho cómo quedó este mes, sobre todo este pues calendario. Si no saben, yo no planeo por adelantado. Y de hecho esta vez yo creo que voy a usar como el mismo, este, no diseño, sino estilo, tal vez, no sé cómo explicarlo. Pero como Carla que nada más lo hace por semana, no lo hace por días, sino es por semanas. Este, entonces eso voy a intentar hacer porque ahora tengo una agenda. Entonces estoy probando cómo mezclar las dos cosas. Y pues eso es lo que voy a estar intentando pues hacer. Ya lo dije muchas veces. Entonces, como les dije, esta fue la paleta de colores que ganó. Y qué bueno que ganó porque esta estuvo hermosa. Me encantó muchísimo cómo quedó. No son exactamente los mismos colores que la de la imagen de Pinterest. Pero son colores muy cercanos. Que yo les recomiendo que si no saben qué colores utilizar, chequen en Pinterest. Seguramente no van a tener los mismos colores. Pero puede que tengan colores parecidos. O al menos se dan como una idea de qué tipo de colores, de qué colores utilizar. Y pues estos fueron los más cercanos que encontré. De nuevo, no son exactamente iguales. Pero aún así, con solo darme esa idea con esa paleta, esta combinación quedó hermosa. Al menos a mí me gustó muchísimo. En mi bullet journal pasado me quedaron unas cuantas hojas. Entonces ahí estuve practicando un poquito de cómo quería que quedara la combinación. Y esta fue la que más me gustó. En lugar de irme por la clásica sombra gris, decidí utilizar este azul. Para seguir con la combinación de colores. Y también para darle un toquecito un poquito diferente. Y una vez que ya hice el delineado de las letras, ya esto cambió muchísimo. Es también un consejo que tengo. Si lo ven medio raro, rodean las letras y va a cambiar muchísimo. Y se va a ver mejor. Sobre todo si están haciendo degradados, tiende a ser un poquito messy el degradado. Entonces al delinearlo ayudas a perfeccionar los trazos un poquito. Aunque mi mano es un poquito, pues no muy precisa. Entonces no me queda súper derecho todo esto. Pero aún así sé que se vea mejor y ese que resalte más. Y tenía estas washi tapes con las que quise jugar un poquito. Al final decidí mover un poquito las cosas. Y en serio, me gustó muchísimo cómo quedó. Normalmente yo no soy de hacer las cosas muy cargadas. Pero esta vez, como les digo, ganó que fuera más cargado. Y estuvo bien porque así pude salir un poquito de lo que normalmente hago en mi bullet journal. Y lo disfruté muchísimo. Siento que voy a intentar hacer unas cosas diferentes en mi bullet journal de ahora en adelante. Así que si tienen alguna idea de que sería interesante ver qué haga de cambio. Les agradecería mucho. Este video lo grabé como dos semanas antes. O no sé cuánto tiempo antes de que ya empezara marzo. Entonces algunas cosas todavía no las llené. Por ejemplo, en esa hoja que puse. Esa que tiene como una sandía. Ahí es donde voy a poner mis datos como de YouTube y de Instagram. Porque eso hago siempre. Al principio del mes pongo cuántos seguidores tengo. Y al final pongo cuántos. Porque muchas veces tomamos como que muy... No sé cómo decirlo. Se me fue la palabra. Pero no nos damos cuenta de realmente lo mucho que crecimos. Entonces, al menos eso a mí me pasa mucho. Y hacer esto hace que me dé cuenta que realmente sí crecí un poquito en redes. Entonces, no sé. Este es mi trabajo. Entonces, por eso es que le tomo un poquito de importancia a eso. Porque, pues, es mi trabajo. Y algo que normalmente nunca hago es hacer como una sombra en el calendario. Primero pensé en hacer una sombra. Pero después decidí mejor hacerlo todo en el contorno. Y siento que esto fue lo que hizo que se viera todavía mejor. Que no se viera tan vacío. Y como que llamar un poquito más la atención. Estuve limpiando mi tombo en un pedazo de papel. Porque, pues, se iba manchando con el color negro. Y no quería que se estuviera moviendo tanto. Entonces, pues, ahí estuve nada más pintando un poquito. Si se llegan a manchar sus plumones. Nada más agarren un pedazo de papel. Y empiecen a rayar un poquito hasta que se salga la tinta. Y para los días, este, nada más lo puse con, como, no lettering. Si no, esto es decir, pues, caligrafía. Este, nada más delgadito. Para que, como lo demás ya está muy cargado. No quería que eso estuviera también súper, súper cargado. Más porque en cada cuadrito, cuando tenga algún evento o algo. Voy a poner un pedazo de washi tape para que resalte más. Para ver que ese día tengo que hacer algo. Y, pues, ya de último estuve haciendo unos cuantas, unas cuantas flores. Nada más para llenar los espacios en blanco. Luego, también hice con una pluma negra. Agregué una, las estrellas que siempre hago. Ya llevo mucho tiempo haciendo eso. De poner como una combinación de estrella. Como destello. Una crucecita y puntitos. Eso es algo que siempre hago en mis miniaturas. En mis fotos de Instagram ya desde el año pasado. Entonces, ya es como algo que siempre hago. Porque es muy fácil de hacer. Y hace que se vean mejores las cosas. Entonces, es por eso que lo hice. Si la luz no está muy bien, una disculpa. Pero, en mi cuarto la luz está muy extraña. Tuve que agarrar mi luz. Para que se iluminara un poquito más. Pero, espero que aún así este esté bien. También, en la posición. No sabía muy bien cómo ponerla. Es un poco incómodo grabar este tipo de videos. Por lo mismo, de que tienes que encontrar un muy buen acomodo. Para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Y para que yo pueda ver qué es lo que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo es lo que les dije. De hacer destellos y de agregar puntitos y todo. Esto también fue ya, yo creo que, lo que completó por completo. A esta página que hace que no se vea tan vacía. Que se vea un poquito más cargada. Como si me hubiera esforzado más. Que sí me esforcé más que normalmente. Pero no fue algo súper difícil de hacer. Como ven, realmente los dibujos que hice son súper sencillos. Cualquiera lo puede hacer. En serio, son súper súper fáciles. Súper fáciles de hacer. No hice ningún borrador ni nada antes de las flores. Bueno, de las plantitas. Y estos destellitos son todavía más fáciles de hacer. Y hace que se vea mejor todo. Así que, si algún día tienen un espacio en blanco y no saben qué hacer. Les recomiendo que hagan esto. Y por la página de atrás es donde voy a escribir sobre mis metas. Todavía no lo hice. Porque esto era como principios o mediados de febrero. Entonces, obviamente no estaba pensando todavía en marzo. Pero aquí es donde lo voy a hacer. Porque algo que quiero hacer en mi bullet journal. Es escribir un poquito de cosas más personales. Utilizar un poquito más como un diario. No solamente para escribir cosas, mis listas de cosas por hacer. Y como mi tracker de productividad, por así decirlo. Sino quiero agregar un poquito más de cosas personales. De cómo es que me sentí la semana. Mis pensamientos. Todo ese tipo de cosas. Entonces, este ya va a ser, pues, creo que mi tercero o cuarto. No sé cuántos meses llevo haciendo ya esto. De escribir como mis metas y mis pensamientos en un principio. Este, de la configuración. Y pues como vieron, se pasó bastante la tinta de un plumón al otro lado. Entonces, por eso puse este pedazo de papel craft. Y como en mi otro cuaderno estaba practicando de ver qué combinación de colores hacer. Este, tuve esta idea. Entonces dije, bueno, lo voy a recortar y lo voy a pegar para que resalte más. Y pues así es como quedó ese título. Había pensado en volver a hacerlo. Pero dije, ¿para qué desperdicien las hojas? Ya lo tengo aquí escrito. Entonces, pues, ahí lo voy a hacer. Y tengo esta otra hoja. Que venía en una caja de Zenpop. Que es para hacer cartas. Esa yo creo que la voy a usar más adelante. Porque estuve probando de ponerla en esto. Pero, como todavía no sé muy bien qué tanto es que vaya a escribir. Este, no lo quise poner. Pero esa va a ser una opción de tener. Pues para ponerlas. Este, agregarle más cositas. Y si quieren saber de dónde son las imágenes que pegué. Las saqué de Pinterest. Les voy a dejar en la descripción el tablero. Donde tengo la paleta de colores. Y las imágenes que utilicé y que voy a utilizar. Y en el papel craft puse unos cuantos más. Como grabatos, doodles. De estas flores, bueno, plantas. También en Pinterest tengo todo un tablero. Con muchas ideas sobre bullet journal. Entonces lo pueden checar por si quieren un poquito más de ideas. Tengo uno que es de puros, como de estos dibujitos que son muy fáciles de hacer. Entonces si los quieren checar, ahí van a estar. Y sí, realmente esto fue lo único que hice. Porque, como les digo, no soy de planear mucho por adelantado. Porque no sé muy bien qué tanto es que voy a utilizar. Pero al menos este es como el diseño general que voy a estar utilizando más adelante. Tal vez sea como de las cosas diferentes. Pero eso lo van a poder ver en mi Instagram. Por si quieren ir a checar cómo es que va a ir quedando cada mes. Voy a intentar subirles a mis historias. Yo creo que voy a subir el proceso o IGTV. No tengo idea muy bien. Ustedes díganme qué es lo que preferirían. Para poder ver todo este proceso. De más adelante las cosas que voy a hacer. Y yo creo que para esto voy a utilizar estas dos páginas. Entonces, sí. Ah, y quise agregar una pequeña frase con lettering. Para también ocupar un poquito de espacio. Porque como mi letra es un poco chiquita. A veces me queda muchísimo espacio en blanco. Y hace que se ven las cosas extrañas. Entonces, es por eso que tengo que agregar unas cuantas cosas extra. Para que no se vea tan incompleta la página. Y pues esta fue una frase que me gustó. Entonces, ahí es que la puse. Si quieren saber qué plumones utilicé. Utilicé Tombow, My Liners. Y también la pluma que utilicé es una Pilot. Y pues eso fue todo lo que hice para esta configuración del mes. Entonces, díganme si les gustó. A mí me encantó. Es la favorita. Yo creo que mi favorita que he hecho hasta ahora. En mis dos Bullet Journals. Entonces, pues espero que les haya gustado. Y les haya dado un poco de inspiración. Es algo muy, muy fácil de hacer. Y pues díganme qué otras cosas les gustaría ver. Qué hiciera de mi Bullet Journal. Tal vez combinaciones extrañas o algo así. Y pues nos veremos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.